bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar de un tema que me parece interesante y es acerca de quién podría ser el sucesor o heredero de Masami Kurumada está reciente la noticia del fallecimiento de Akira Toriyama que tenía 68 años de edad y lógicamente Akira Toriyama pues creó el manga y anime más importante de este género me parece que sin duda Dragon Ball fue o es el anime y manga más influyente de este género y murió a los 68 años Akira Toriyama actualmente el maestro Masami Kurumada tiene la edad de 70 años prácticamente eran de la edad tanto Akira Toriyama como Masami Kurumada y esto nos pone a pensar bastante a los fans de Saint Seiya de hecho lo hemos estado pensando ya desde hace varios años creamos o no el maestro Masami Kurumada entra en una edad un poco crítica para para el promedio de vida que viven los seres humanos porque ya tiene 70 años lógicamente siempre puede pasar que si se cuidó mientras era joven mientras haya llevado una buena calidad de vida lo más seguro es que tal vez a esta edad no sea tan vulnerable pero sin embargo no quita que ya entra en una edad delicada y es obvio que los fans de Saint Seiya nos ponemos a preguntar qué pasará o qué pasaría si Masami Kurumada llegase a faltar de hecho tengo un vídeo donde hablo ya acerca de ese tema el vídeo se llama me parece si no mal recuerdo qué pasaría si Masami Kurumada faltara algo así dice el título lo tengo ahí en mi lista de vídeos y vuelvo a retomar este tema por la reciente pérdida de Akira Toriyama qué pasará si Masami Kurumada fallece por qué vuelvo a tomar o retomar este tema porque aunque Akira Toriyama murió dejó podríamos decir a un heredero que va a continuar con su legado me refiero a Toyotaro Toyotaro era un fan de Dragon Ball se dice que él creó el anime pues de fan un fan anime podríamos decirle llamado Dragon Ball AF aunque hay una historia un poquito extraña sobre Dragon Ball AF salió otra persona decir que él era el que había creado Dragon Ball AF pero podemos decir que oficialmente Toyotaro es el creador de Dragon Ball AF que es una animación de un fan no es una animación oficial y bueno no desviándome tanto del tema quienes conozcan Dragon Ball AF en su momento causó mucha expectativa entre los fans sobre todo de Dragon Ball por el trabajo tal vez interesante y fue así que Akira Toriyama debido a este trabajo y lo que quería Toyotaro a Dragon Ball lo eligió como su sucesor y para darle continuidad a los proyectos de Dragon Ball en caso de que Akira Toriyama faltara se dice que Toyotaro era un gran gran fanático de Dragon Ball de Dragon Ball cuenta el mismo Toyotaro o las referencias que tenemos que todos los días saliendo de la escuela por la tarde dibujaba algo de Dragon Ball imagínense años y años después de tus clases después de salirte de la escuela hacer un dibujo de Dragon Ball era tan fan que esto es lo que hacía Toyotaro realmente es un gran fanático de Dragon Ball y le tiene un cariño impresionante a la serie de Dragon Ball y fue por eso que se dice que Akira Toriyama lo eligió para ser su sucesor y darle continuidad a los proyectos en caso de que él faltara y es así que Toyotaro pues tiene la encomienda de Akira Toriyama seguramente ya dejó lo que quería que se hiciera con Dragon Ball seguramente hay un testamento e incluso guiones escritos y firmados etc debe haber tal vez incluso una parte legal y Toyotaro tal vez nada más va a darle continuidad y va a dibujar todos esos proyectos que tenía Akira Toriyama pendientes y seguramente también tendrá la libertad de hacer uno que otro ajuste o agregar uno que otro personaje o arco a la historia y debido a esto pues nos ponemos a pensar quién podría ser el sucesor de Masami Kurumada. Entendiendo un poquito la historia de Sensei ya cómo ha ido evolucionando a través de los años creo que hay tres posibles sucesores de Masami Kurumada empezaría con una mangaka que se llama Shiori Te Shirogi que es la que dibuja y crea el manga de los Canvas un manga que ha cautivado a los fans o gran parte de los fans de Saint Seiya igual también tiene uno que otro pero la mayoría son su trabajo en lo personal como fan de Saint Seiya me parece bastante bueno su trabajo aunque siendo sincero yo en ciertos puntos si encuentro la diferencia cuando veo su trabajo si encuentro o entiendo que no es totalmente la esencia de Masami Kurumada pero con eso no quiere decir que no esté bien pero si encuentro esa diferencia y esa pequeña diferencia pues sabemos que siempre va a estar con respecto a la obra del creador original nunca va a ser totalmente igual la esencia pero podría ser una opción para darle continuidad al proyecto de Saint Seiya en caso de que Masami Kurumada pues llegase a faltar esperemos que no esperemos que nos dure muchos años y podamos ver cristalizado todo lo que falta de Saint Seiya principalmente me refiero a la saga del cielo la saga de Zeus pero no sabemos que pueda pasar en el futuro incluso no sabemos si nosotros como fans podamos llegar a ver pues el final de este trabajo somos afortunados los que seguimos con vida porque seguramente muchos fans se han quedado en el camino y no han podido ver todo lo que hemos visto nosotros hasta ahora desde una película live action desde prácticamente la culminación de Next Dimension película CGI etcétera solo con y todo lo que pudiese salir de Saint Seiya entonces se dice por algunos fans que Shiori Te Shirogi podría ser una de las consentidas de Masami Kurumada se dice que tiene muy buena relación que Masami Kurumada ha quedado muy encantado con Shiori Te Shirogi actualmente ella tiene 45 años no es nada joven pero es la más joven de las personas que las personas que te voy a presentar Shiori Te Shirogi podría ser pues prácticamente quien apuntarle para ser la sucesora de Masami Kurumada por lo que comento se dice que tiene muy buena relación con Masami Kurumada la segunda opción sería Megumu Okada Megumu Okada tiene 53 años es un poco mayor que Shiori Te Shirogi aún tiene podríamos decir cierta edad aceptable aunque 53 años también si me lo preguntan pues ya se empieza a presentar una edad un poco complicada aunque para estos tiempos me parece un buen promedio de vida pero sin embargo sin duda ya entra en ciertos años ya complejos para la vida del ser humano pero supongamos igual que Megumu Okada lleva una buena calidad de vida sin muchos riesgos podría estar todavía con gran probabilidad de muchos años de vida y hay muchos fans de Saint Seiya que les encanta su trabajo de episodio G que nació en el año 2002 a mí también me gusta mucho la historia me parece más dinámica que incluso que la historia de los Kambas aunque los Kambas también tienes en cuestiones de mitología me parece que tiene mejor desarrollo y el manga de Megumu Okada de episodio G me parece más dinámico siento que avanzó más rápido en los capítulos me parece como una versión más refrescante entonces Megumu Okada pues es una buena opción para ser el sucesor de Masami Kurumada sin embargo creo que también por algo Kurumada lo eligió a él para este proyecto seguramente también tiene muy buena relación el manga de episodio G ha sido muy bien aceptado por el fandom por lo cual podría ser que también sea una de las opciones viables para que él pueda continuar su trabajo en caso de que lamentemos que no a mi Kurumada un día nos llegue a faltar bueno personal me agrada mucho la frescura de su diseño tal vez su dibujo es muy refrescante a veces me cuesta un poco distinguir claramente lo que está pasando en la escena porque me parece como a veces me parece muy saturado su forma de dibujar pero en cierta forma me agrada solamente que si me llega a generar cierto dolor de cabeza porque tengo que hacer un esfuerzo adicional para entender la escena es lo único que a mi tal vez no me agrada mucho de episodio G pero también me parece un buen trabajo y alguien que podría darle continuidad pues a esta historia que todos esperamos ver un fin al menos oficial con la terminación de la saga del cielo y viene la tercera opción la tercera opción tal vez no sea tan opción pero nunca sabemos está Jerome Alquier francés de 48 años él hizo una animación una un anime fan o pues una animación de fanático de pues de seguidor no oficial y es cuando Iki se encuentra con Pandora y Pandora le quiere arrebatar a Sean a Iki hizo esta pequeña animación de la saga de Hades que causó mucho impacto es una historia muy interesante se dice que este pequeño corto animó a las personas de Toy a continuar con el anime de Saint Seiya y que por fin viéramos animado o animada la saga de Hades gracias a este microfilm microanimación que hizo Jerome Alquier también es declarado fanático de Saint Seiya por eso es que llegó a tanto a hacer una animación por su cuenta y que generó un gran impacto por lo que se entiende y se dice para que viéramos por fin creada la saga de Hades 48 años francés tal vez la nacionalidad sea su mayor impedimento sin embargo actualmente tiene un proyecto que le encargaron que es Saint Seiya Time Odyssey odisea del tiempo no he podido leer mucho acerca del proyecto nada más he visto el primer capítulo y muy buen trabajo un poquito más estilizado un poquito más moderno está padre pues el enfoque que le da sin embargo igual automáticamente entiendes que no es la esencia de Masami Kurumada y te hace como alejarte un poco de que no es un trabajo del maestro Kurumada pero hasta el momento creo que ha hecho un trabajo interesante no es el que más me guste de los tres que estoy presentando o de los que estoy hablando sin embargo me parece un trabajo interesante y un fanático empedernido de Saint Seiya igual que Shiorite Shirogi se declaró automáticamente como una super fan de Saint Seiya entonces esa sería la última opción no sé para mí es la menos viable pero las tres son interesantes sin duda las tres pueden aportarnos cosas interesantes seguramente quiero pensar como fan de Saint Seiya que el maestro Masami Kurumada ya tiene todo el guión de Next Dimension y de la saga del cielo sería un gran error del maestro Masami Kurumada no tenerlo ya a la edad que tiene siendo muy respetuoso porque como digo de por sí la vida no está asegurada y mucho menos ya en una etapa grande de la vida entonces sería recomendable o quisiéramos creer que Masami Kurumada ya tiene todo el guión de Next Dimension que ya tiene todo su testamento todo lo que quiere de la saga de su obra para que en algún momento si él falta pues sea proyectada y solamente un encargado de pues le dé rumbo a ese proyecto todos ansiamos que que ya veamos el final de Next Dimension que aparentemente va a ser este espero que no nos vuelvan a ser cansado y tenga otro año para ver el final de Next Dimension y aparentemente el año que viene esperemos que este mismo año podamos ver el inicio de la saga del cielo la cuestión aquí es que al ritmo de trabajo que maneja Masami Kurumada para la saga del cielo pues puede necesitarse 20 años para que se termine y lógicamente muchos de nosotros probablemente ya no vamos a estar en ese tiempo, en ese momento muchos fans de la serie seguramente se han quedado en el camino y se quedarán en el camino esperemos que no seamos nosotros esperemos ver terminada toda la historia de esta obra y creo que por esa parte Masami Kurumada si tuvo que haberle dado un poquito más de apresuramiento pensando también en los fans yo sé que su obra él decide y todo pero al final de cuentas también es un gran regalo para los que lo han seguido desde hace muchos tiempos desde hace mucho tiempo y sería feo que mucha gente no llegara a ver la culminación de su obra nosotros esperamos creemos añoramos que Masami Kurumada ya tenga a su sucesor ya tenga el guión y sobre todo esperamos que le pueda dar más fluidez más rapidez a lo que le falta de su obra si no pues prácticamente va a pasar un ciclo para que pueda terminar su obra al ritmo al que va sinceramente es un ritmo muy desesperante muy bajo sobre todo con las tecnologías que ya se tienen actualmente es un ritmo cansino que en ocasiones parece insuficiente que parece que va muy aletargado que no se avanza nada y llega a desesperar un poco al fandom y esperemos que Masami Kurumada ya tenga bien clara esta situación como va a continuar la obra espero que nos den más avances mucho más rápido porque de poquitos capítulos en cada año pues se vuelve eterna esta obra se vuelve interminable y como digo hay un riesgo de que pasen 10, 15, 20 años para que podamos ver el final de la saga del cielo y eso como que genera un poco de frustración en el fandom sobre todo por la lentitud de como avanza la obra imagínense yo creo que llevamos más de 10, 20 años con Next Dimension y no podemos o no logramos ver el final de la obra todavía ni vemos el final imagínense este año en teoría deberíamos ver ya el gran final de Next Dimension donde empieza precisamente la saga del cielo esperemos que Masami Kurumada nos dure muchos años pero no sabemos que vaya a pasar en el futuro y solamente esperamos que ya todo esté encaminado para ese gran final y que ya esté escriturado ya esté pues no sé notariado para que no haya modificaciones de lo que él pretendía a lo que se pueda proyectar si es que en algún momento Masami Kurumada nos llega a faltar y lo digo porque todavía se ve que le falta un poco un tramo grande a su obra y es poco de tiempo y la edad ya es avanzada si escuchaste este pequeño podcast pues me gustaría que escribieras quién te gustaría que fuese el sucesor de Masami Kurumada y cuánto tiempo crees que tarde en que veamos el final oficial de Saint Seiya sé que seguramente se abrían tal vez más arcos más animaciones películas no sé pero tal vez ya un final oficial viendo la batalla contra Zeus creo que es lo que le daría ya la culminación a esta obra por parte de Masami Kurumada pues nos vemos en otro podcast hasta luego